Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy le presentamos a la doctora Melisa Primand, que hace rato que no la teníamos por acá. ¿Cómo estás, Melisa? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a hablar de trastorno por... A ver, trastorno de estrés postraumático, pero en realidad se debe decir... Trastorno por estrés postraumático. Trastorno por estrés postraumático. Exacto. ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático? Es difícil este... Bueno, es difícil, exacto. Bueno, para poder hablar de trastorno por estrés postraumático, primero tenemos que definir el concepto de trauma, ¿sí? Ajá. Que desde el punto de vista psíquico se denomina trauma a todo trastorno emocional derivado de la exposición a un evento de naturaleza grave o catastrófica, ¿sí? Los sucesos traumáticos son tan impactantes en la vida de una persona que pueden sobrepasar, digamos, su capacidad emocional de asimilación, ¿sí? Bien. Son ejemplos de eventos traumáticos. Las guerras, es decir, que se pueden presentar síntomas de estrés postraumático en excombatientes o sobrevivientes de guerra. De hecho, bueno, en nuestro país fueron muy frecuentes entre los excombatientes de Malvinas. Y hoy, lamentablemente, bueno, todavía hay síntomas de esto, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, también en personas que han sufrido situaciones de violencia, abuso sexual, violaciones, robos o delitos de cualquier índole. También en personas que han sufrido accidentes o que han sido testigos, por ejemplo, de algún accidente de gravedad. O sea, solo haber sido testigo de un accidente puede generar este estrés postraumático. Sí, 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 también. Y también en personas que han sufrido catástrofes naturales. Correcto. No sé si recuerdan, bueno, la gran inundación que hubo en la ciudad de La Plata. Sí, claro. En el año 2013, que fue, bueno, una verdadera tragedia. Con varios fallecidos. Exacto, yo vivía en esa época allá. Ah, mirá. Estaba viviendo con mi hermana. Lo cierto es que, bueno, justo era Semana Santa, entonces nosotras estábamos en Tandil. Pero, bueno, fue una verdadera tragedia, como decía, porque el agua arrasó con todo. Hubo muchísimas personas fallecidas, cuantiosas pérdidas económicas. Y a raíz de este suceso tan lamentable, luego se detectaron muchos casos de trastorno por estrés postraumático en los diferentes servicios de salud mental de La Plata. Correcto. Y esas personas debieron requerir de asistencia y tratamiento, ¿no? Correcto. Bueno, haciendo un poco de historia, el término trastorno por estrés postraumático surge allá por los años 80, en el DCM, que es uno de los manuales diagnósticos que nosotros utilizamos en psiquiatría. ¿Qué es el DC? Perdón, ¿DC? DCM. Es habitualmente un manual diagnóstico que nosotros solemos utilizar. Y surge a partir del reconocimiento de síntomas postraumáticos en ex-veteranos de guerra de Vietnam. Ah, ahí como que se comienza a estudiar. De unidad estadounidense. Claro. Inicialmente se lo incluye dentro de los trastornos de ansiedad y ya a partir de la incorporación del DCM-5, que es el último de los manuales diagnósticos en vigencia, ya se lo aparta de los trastornos de ansiedad y se lo considera como una entidad independiente. Una categoría independiente. Está, perdón, Melisa Primante. Hay gente que por ahí prende la radio, prende la tele. La voz que están escuchando es de Melisa. La doctora nos está hablando del estrés postraumático. Exacto. Bueno, y hay algo que es importante destacar y es que no todas las personas que se expongan a un evento de naturaleza grave o catastrófica, como los que mencionábamos con anterioridad, van a desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Es decir que hay factores de riesgo que pueden predisponer a la aparición del cuadro. Dentro de esos factores de riesgo podemos citar la vulnerabilidad genética. En cuanto al género, bueno, las mujeres tendrían mayor riesgo de padecerlo que los hombres, pero no se sabe con exactitud las causas. Correcto. También antecedentes de trauma en la infancia, como puede ser abuso o maltrato infantil. Antecedentes de depresión o de algún trastorno de personalidad, por ejemplo el de tipo borderline. Antecedentes de abuso de alcohol y de sustancias previo a la exposición al evento traumático. También la gravedad del trauma y la escasa contención familiar y social que pueda tener la persona al momento de la exposición. Correcto. Es decir, no tomar las medidas del caso. Te iba a preguntar si hay números en cuanto a hasta cuándo puede aparecer ese estrés postraumático después de haber ocurrido el evento. Porque a lo mejor he conocido algunos casos de gente que ha sido expuesta a una tragedia o a una situación familiar violenta y después de eso, pero qué bien se repuso, no tuvo consecuencias y al tiempo se encuentra con consecuencias que a veces no se relacionan o no las relaciona con ese evento. Exacto. Bueno, eso también es algo a destacar porque, digamos, no siempre los síntomas se van a presentar inmediatamente después de la exposición al evento traumático. Pueden presentarse incluso meses o años después del evento. Exacto. Exacto, sí. Pero tratándose de un estrés postraumático, los síntomas siempre van a tener una duración mayor a un mes. Ajá. Si nosotros nos encontramos con un cuadro cuyos síntomas van a ser, bueno, ahora vamos a mencionar cuáles son esos síntomas, ¿no? Pero cuyos síntomas sean similares a los del estrés postraumático, pero la duración sea menor, es decir, menor a un mes aproximadamente, ya hablamos de lo que se conoce como un trastorno por estrés agudo, ¿sí? Bien. Es decir, en el trastorno por estrés agudo, la duración del cuadro tiene un tiempo mínimo de dos días y como máximo de un mes. Correcto. Y la persona, bueno, rápidamente se va a recuperar y retorna a sus actividades cotidianas, a diferencia del estrés postraumático. Entiendo. Sí. Ahora vamos a hablar un poco del cuadro clínico, si te parece del estrés postraumático. Sí, sí, sí. ¿Cómo es ese cuadro clínico que observan ustedes? Obviamente, para poder definir el trastorno por estrés postraumático, primero la persona se tiene que haber expuesto a un evento traumático, ¿sí? Ejemplos de los que mencionábamos con anterioridad. La persona va a responder, digamos, con una sensación de horror o de temor intenso frente a esa situación, porque ese evento traumático va a estar caracterizado por muertes o amenazas a su integridad física o la de los demás, ¿sí? Y a la vez se van a presentar otros síntomas, que nosotros los podemos dividir en tres grupos, que son los llamados síntomas de reexperimentación, los síntomas de evitación y los síntomas de hiperactivación, ¿sí? Dentro de los síntomas de reexperimentación se encuentran los recuerdos recurrentes del acontecimiento traumático vivido. No poder sacarlo de la cabeza. Que son de los más frecuentes. Exacto. Ya sean pensamientos o imágenes que le van a generar angustia y malestar intenso, obviamente, a la persona que los vive. También sueños recurrentes del acontecimiento traumático, generalmente en forma de pesadillas. Puede haber episodios tipo flashback, en donde la persona, digamos, tiene la sensación de estar reviviendo la experiencia traumática. Vivenciándolo nuevamente. No en un sueño, digamos. Lo cual es terrible, digamos. No, no, sí, claro. Sí, como si lo estuviera viviendo en la realidad, ¿sí? Como si volviera a pasarle. ¿Llega a ser una alucinación o no? Puede llegar a ser una alucinación también. O puede haber, digamos, síntomas de tipo psicóticos. Y a la vez, digamos, se pueden presentar también estados disociativos, ¿sí? Que si bien son más frecuentes en el trastorno por estrés agudo, que yo mencionaba, también puede llegar a haber en el trastorno por estrés postraumático. ¿Qué es eso? Estos estados disociativos se dan una alteración en la percepción del yo y del entorno. Por ejemplo, una despersonalización, que sería como una sensación de extrañeza hacia uno mismo. O desrealización, que es una sensación de extrañeza hacia el entorno. De pronto la persona siente que nada de lo que tiene que ver con su historia personal le resulta familiar. Como si estuviera viviendo en un sueño o una película. Ajá. ¿Sí? Y puede haber también una incapacidad para recordar determinados aspectos del acontecimiento traumático, que es lo que nosotros llamamos como una amnesia disociativa. Correcto. ¿Sí? En cuanto a los síntomas de evitación, bueno, como la palabra lo dice, la persona va a evitar lugares, conversaciones o personas que estén relacionadas con el acontecimiento traumático vivido. También va a haber una pérdida de interés por las actividades habituales. Una incapacidad para sentir o expresar las emociones, como una especie de embotamiento o anestesia emocional. Y desesperanza y pesimismo en torno al futuro. Y dentro de los síntomas de hiperactivación, que era el otro grupo que nos restaba, se encuentran, bueno, las dificultades para iniciar y sostener el sueño, dificultades en la atención y la concentración. También puede haber estados de hiperalerta y respuestas de sobresalto. Es decir, la persona está permanentemente expectante de que algo malo pueda ocurrir. Y va a tener respuestas exageradas frente a estímulos que le recuerden el evento traumático. Y puede haber también ataques de ira, irritabilidad, impulsividad o incluso conductas agresivas. Tratamiento y pronóstico. Sí, esto también es importante porque, digamos, todos estos síntomas van a generar un deterioro significativo a nivel familiar, social y laboral. Por ejemplo, una persona puede dejar de asistir a su trabajo porque teme cruzarse con otras personas que puedan abordar la temática del evento traumático. O bien porque el lugar está íntimamente relacionado con el hecho. Esto es muy común en personas que han sufrido algún accidente laboral y no pueden siquiera pasar frente al lugar donde ocurrió el hecho. O una persona que estaba estudiando y de pronto deja de ir a cursar porque no se puede concentrar en las clases. O porque no se puede sentar a estudiar frente al agobio de estos recuerdos intrusivos del acontecimiento traumático vivido. Entonces, en definitiva, son síntomas que pueden resultar muy incapacitantes. Para ir cerrando, tratamiento y pronóstico. Bien. Bueno, en cuanto al tratamiento, si bien no hay un tratamiento específico de trastorno por estrés postraumático, lo que se suele utilizar y que ha resultado de mayor eficacia es la combinación de tratamiento psicofarmacológico y terapia de tipo cognitivo-conductual. Dentro de los fármacos... Es lo que hacen ahí en Ipsico. Exactamente, claro. Dentro de los fármacos que nosotros utilizamos en psiquiatría siguen siendo de primera línea los antidepresivos para este tipo de cuadros. Sobre todo los CIRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como paroxetina, sartralina, citolopran. Estos fármacos van a actuar tanto a nivel de los síntomas de reexperimentación como de evitación y de hiperactivación que nosotros mencionábamos. También, bueno, para reducir la impulsividad, para tratar las comorbilidades como depresión o trastornos de ansiedad, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que son cuadros que muchas veces se asocian a otros trastornos psiquiátricos, ¿sí? Como pueden ser depresión, trastornos de ansiedad, abuso de alcohol y de sustancias. No son infrecuentes los intentos de suicidio, ¿sí? Pensemos que la prevalencia de suicidio en el estrés postraumático es elevada. Es de alrededor del 13%. El pronóstico, bueno, me imagino que dependerá de cada uno, pero digamos, ¿hay esperanza? Podemos dividir al trastorno por estrés postraumático en agudo crónico, ¿sí? Se lo considera agudo cuando tiene una duración, bueno, por supuesto mayor a un mes, porque siempre para hablar de trastorno por estrés postraumático, su duración tiene que ser mayor a un mes, ¿sí? Correcto. Si no, vamos a estar hablando del trastorno por estrés agudo, que ya habíamos dicho que tenía mejor pronóstico. Sí, sí, sí. Y la persona rápidamente se recupera, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de un trastorno por estrés postraumático crónico, los síntomas duran más. Y si es agudo, tiene una duración, bueno, obviamente mayor a un mes, pero menor a los tres meses. Y crónico cuando tiene una duración mayor a los tres meses, ¿sí? Ya cuando hablamos de un trastorno por estrés postraumático crónico, suele ser más frecuente la presencia de comorbilidades que nosotros mencionábamos. Melisa, vamos a invitar a los que quieran, bueno, profundizar el tema, ahí a acercarse a Ipsico, porque la verdad que es interesante. Y quizá hay más gente de la que cree que está padeciendo un trastorno de estas características por algo que ha pasado hace tiempo, ¿no? Lamentablemente hay que tener en cuenta que, bueno, en la actualidad con todas las situaciones que se viven de violencia, de inseguridad, accidentes y demás, no son para nada infrecuentes este tipo de cuadros, ¿sí? Ya sea trastorno por estrés agudo o trastorno por estrés postraumático, pero sí es importante que la persona pueda acudir a un profesional de la salud mental cuando comienzan los síntomas, porque de esta manera, digamos, iniciando el tratamiento tempranamente hasta se puede mejorar el pronóstico a largo plazo. Melisa, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias. Muy amable. Muchas gracias. La doctora Melisa Primante, hablamos de estrés postraumático. Acá van los datos para ubicar a la gente de Ipsico, ahí atiende la doctora y por supuesto muchos otros profesionales.